Y no me hayas besado, ni tuve soñado, ni falta morada, profanas del tibón Ya no quedan caminos, ni no sean testigos, ni un reino de amor ¡Baila, mami! ¡Crafis de riñón! Confidencia, tal vez, o suerte, la ilusión empezó mirándonos Lo forman, se quedó pendiente, y aprendimos a amar, amándonos Tu lluvia me fue subiendo, el deseo más torrencial Del placer, y no desenfreno, y yo te sirvo este amor casual Ya no tengo un lugar, que no me hayas besado, ni tu árbol consagrado Me falta por acá, no, 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 aquí nadie ha costado, mi amigo No, 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 no El regalo están dos rosas, cariñosas Ellas dicen, de donde nació mi amor Ellas vienen a explicarte lo que siento Son dos rosas, que ya traigo esta canción Ellas dicen, como te estoy adorando Y te piden, no me des desilusión Que me digan, con el alma yo te quiero Yo te adoro, tú serás mi salvación Si tu sueño fuera como mi sueño Que felicidad lográramos tu hijo Yo soñé que estábamos en el cielo Y nuestro amor lo hizo solo yo Para formar de nuestros corazones Un solo corazón que diga la verdad Y diga dulce amor Dulce amor Los rosas te entregué Te entregué Son dos rosas para ti Para amar Cuérdate el corazón ¡Vaya la vida! ¡Vaya la vida! ¡Vaya la vida! ¡Eso! ¡Rafi! Como lluvia me fue subiendo El deseo más corrección Del placer y desespero Y que te sigo este amor Casual Ya no tengo lugar Y no me hayas besado Y no me hayan considerado Mi parte a cuarenta Y no me hayan considerado Y no me hayan considerado Y no me hayan considerado Y un termino de amor Y un termino de amor Y un termino de amor Gracias ¡Eso!